Música Muy buenas tardes amigos, bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. Hoy queremos hablaros de un auténtico barco fantasma, queremos hablaros del Queen Mary. El Queen Mary fue construido en 1937, este enorme transatlántico ha cruzado el océano Atlántico en más de mil ocasiones. Sirvió incluso en la segunda guerra mundial sirviendo de transporte a las tropas aliadas, participando incluso en el desembarco de Normandía. Debe su nombre a la reina de Inglaterra. El Queen Mary ha participado en muchos acontecimientos de la historia más reciente, pero también es famoso por otros acontecimientos mucho más extraños. Hoy en día, el Queen Mary es un hotel de lujo en Long Beach, aunque mucha gente no se atreve a entrar porque es considerado uno de los centros con más actividad paranormal del mundo. De hecho, hay registros de hasta 55 manifestaciones distintas en varias zonas del inmenso buque. En junio de 2001, la NBC realizó un recorrido interactivo de los fenómenos que ocurrían en el barco. A continuación, os vamos a enumerar algunos de ellos, dejando esto, por supuesto, abierto a vuestra opinión, que sois los que de verdad tenéis que darla. Nosotros, sencillamente, lo único que hacemos es exponer nuestra humilde opinión y dejaros a vuestro criterio todo lo que aquí se exponga. Comenzamos con la puerta 13 de la sala de máquinas. El 10 de julio de 1966 se hicieron trabajos de mantenimiento en las puertas herméticas de la sala de máquinas. John Peder fue el trabajador que realizó la tarea de mantenimiento. Era un empleado muy joven. En un desgraciado descuido, John fue aplastado por la puerta número 13, muriendo en el acto. Al poco tiempo después, se amontonaron los testimonios de tripulantes y viajeros que dicen haber visto a un hombre de joven con barba vestido de azul caminando por el pasillo de la sala de máquinas y desapareciendo en la puerta número 13. Un guía turístico que caminaba por el pasillo tuvo la típica sensación de ser observada por alguien. Al girarse, pudo ver cómo una figura se desvanecía delante de sus propios ojos. Inmediatamente, notificó lo sucedido. La descripción que realizó coincidía con los rasgos de John Peder. Se le mostró un conjunto de fotos para ver si podía identificarlo y, de entre todas las muestras, identificó sin pensarlo la foto de John Peder. Seguimos con la guardería de la tercera clase. En uno de los numerosos viajes que el juez Mary realizó por el Atlántico, una mujer dio a luz a un bebé. Los padres decidieron llamar al pequeño Lake Travers Smith y fue llevado a esta guardería de la tercera clase. Algo no salió bien. A las pocas horas de su nacimiento, el bebé murió. Existen numerosos testimonios que aseguran haber escuchado durante la noche el llanto de un bebé procedente de la guardería. Muchos lo atribuyen al niño Lake Travers Smith. Muchos de estos testimonios son muy recientes. Seguimos con el Salón de la Reina. Es un salón de primera clase donde nos faltan detalles. Pero la riqueza y el glamour no están reñidos con experiencias extrañas que han vivido muchos de los que han disfrutado de los privilegios de esta estancia. En una de las tantas visitas guiadas que grupos de turistas protagonizan, una niña que visitaba el barco con sus padres afirmó insistentemente que veía a una mujer. Lo cierto es que nadie la veía, salvo la niña. Ella nos dejó de señalarla con el dedo diciendo, está ahí. La niña describió a la enigmática visión como una mujer joven y guapa. Ninguno de aquellos turistas imaginó que hay informes que recogen testimonios de tripulantes y viajeros que aseguran haber visto en este salón a una mujer joven muy hermosa y vestida de traje de noche blanco. Hay quien afirma que la ha visto bailar elegantemente entre las sombras del salón. Son tan numerosas las apariciones de esta figura fantasmal, de esta mujer vestida de blanco a lo largo de la historia del barco que incluso ya tiene un apodo cariñoso, la mujer de blanco. Estas son algunas de las numerosas manifestaciones que han ocurrido en el Queen Marie a lo largo de la historia. Lo cierto es que esto, amigos, como hemos dicho al principio, lo dejamos a vuestro criterio. Sois vosotros los que debéis decidir si investigáis, no investigáis, si seguís la historia apasionante de este barco o si sencillamente todo se queda en que estos son fenómenos provocados por alguien para dar publicidad al hotel ya que tiene poca afluencia de público. Eso lo dejamos a vuestro criterio. Sin más desde Arcadia, solamente despedirnos de todos vosotros pidiendo por favor que sigáis nuestro canal, que nos deis pulgar arriba y compartáis con vuestros amigos. En la descripción del vídeo tenéis las vías de contacto habituales. Esperando que decidáis formar pronto parte de esta gran familia que poco a poco va creciendo, os deseamos un muy buen día y esperando veros pronto en nuestro próximo vídeo.